Mi nombre es Sebastián, soy el baterista de Kitsch, estamos en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, en Pornhub, en RedTube, en Playboy, lo que encuentren, de Raya Piso Kitsch, y ahí nos vemos. Estamos con una de las primeras bandas del segundo fin de semana, la gente que es de The Kitsch. No, pues qué festival tan divertido, es que yo creo que Roca al Parque es sinónimo de pasarla bueno, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros la pasamos muy rico, nos divertimos mucho, hicimos lo que nos gusta hacer, la gente la gozó. Era muy temprano también, no había mucho aforo, pero el que estuvo la pasó sabroso y yo creo que eso es como lo que lo llena a uno, ¿no? El que está que la pase bueno. Ustedes dentro de su trayectoria han trascendido y han viajado por diferentes lugares, por diferentes festivales, digamos en esta primera presentación y estar acá por primera vez en Roca al Parque, ¿qué características en particular encuentran como factor diferencial de Roca al Parque a los otros lugares donde se han presentado? Que acá, por el hecho de ser un festival gratuito, o sea, viene gente que le gusta de todo, ¿no? Y yo creo que es un espacio para que la gente conozca bandas nuevas, para que la gente se empape proyectos nuevos, así no sean como de su gusto, de su género, pues. La gente acá viene y como que viene con esa buena onda, viene con esa vaina de, oiga, vamos a ver a estos manes, que estos manes, no los conozco, pero me les marcha. Creo que eso es lo que más diferencia a Roca al Parque, al Estereo Picnic o a cualquier festival grande, pues, acá, o los que hemos tocado, por lo menos. Bueno, quiero preguntarte, ¿cómo hicieron o cómo tuvieron contacto con sus fans durante el periodo de pandemia? Fue algo muy complejo musicalmente, no estar en escenarios, no haber eventos, pero ustedes como banda, ¿cómo siguieron ahí en contacto con todos sus fans? Bueno, nosotros nunca dejamos de movernos en redes, desgraciadamente en esa época de pandemia, pues, no tuvimos la oportunidad como de sacar nuevo material ni nada. Gracias, digamos, a muchos canales de acá, como en Colombia, Radiónica, etc., que nos pedían material muy casero para ellos transmitir en sus medios, y creo que eso fue uno de los contactos. Y siempre estar pendiente del público, ¿no? O sea, no abandonarlo del todo. Es como, amigos, no tenemos la oportunidad ahorita de sacar nada nuevo, se nos dificulta, pero pues, acá estamos. O sea, no, nos hemos muerto y no nos vamos a dejar morir por la pandemia, acá estamos. Para el próximo año, ¿qué proyecto podemos adelantarle a la gente que ustedes van a decir, vamos a hacer esto para que estén muy pendientes? Sacar un álbum de 10 canciones, bueno, no más que un álbum, no, sí un álbum, de 10 canciones que va a durar 10 minutos, eso es como lo único que podemos decir por ahora. Nos vamos a meter un poco más como en sonidos más rápidos, más hardcore, no quiero decir como hardcore porque la gente va a decir, ah, estos manes son los... Simplemente sonidos más rápidos, nosotros lo que nos diferencia es el Garage, el Garage Pung y el Garage Rock, pero esto que estamos planeando ahorita es... Va a ser sabroso, sabroso. Sí, es entretenido, es divertido, es así como para... ¡Suscríbete al canal!